cosa que abarcará lo cortado del barco todo eso nosotros hicimos eso llegamos a coger vara de repente tenemos que soltar vara yoli a nadar porque no descubrían y habían chinos con palos y hacha y esperando que nosotros saquemos la cabeza o algo la vida de uno está en un hilito que sí que si nosotros no tomamos una reacción rápida fácilmente perdemos la vida y el emposado así digo pero acá estamos presos al confundado cuáles jodios misterios que lo metan para puertes que lo que vayan a ser lo que vayan a hacer con nosotros pues es un misterio en alta mal saludo que tal mi gente aquí estamos un nuevo contenido para el canal bajo presión tv show encontramos actualmente la ciudad de santo domingo un pueblo que le dicen tamarindo adentro con historia de vida la verdad que muy impactante estamos con un caballero que tiene mucho que contar sobre los viajes ilegales a varios países muchos éxitos y muchos fracasos como polizonteo estamos hablando con una persona que está desde aquellos tiempos de los 90 por ahí blanco el 80 90 donde realmente comenzaron lo que fueron los viajes ilegales en otro país persona en busca de sueño americano migrando a varios países con esta técnica que en aquel tiempo quizás se resulta un poco más fácil ya que hoy en día hay mucho más restricción y es mucho más difícil me gustaría que nos diga cómo se siente estar aquí con nosotros bueno yo yo me siento muy bien y orgulloso de trabajar con ustedes hay este equipo que se han portado muy bien y cuál es su nombre que usted tiene mi nombre es julio césar soto coplín porque cumplen mi apellido y tengo voy a ser voy para 62 años ahora en diciembre 62 años ok antes de conocer todas historias todos sus viajes como comenzó con estos que lo hizo usted retirarse de eso y decidí buscarse el dinero por otra vía y quedarse aquí en dominicana bueno este en este caso en aquellos tiempos los viajeros a veces uno se le iba a los ojos con los radios y la cadena y la vaina no quería estar también ahí ahí en ese globo entonces yo digo bueno yo voy a tratar de irme también de aquí pero yo lo hacía era más por ayuda a ayudar a mi mamá ok que otra cosa porque yo 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 dejé de polizontía fue de porque se murió mi mamá pero el sueño mío era de irme y ayudar a mi mamá mi mamá se cogió lucha conmigo que deja eso que esto y que lo otro más sin embargo después que ella murió me retiré ok porque su principal razón por la que su principal razón por la que usted viajaba en ese entonces era por darle una mejor vida a mi familia sobre toda mi mamá ok a qué edad estamos hablando que usted empezó a interesarse por el polizontía bueno en los años 80 porque no se tenía que era aproximadamente de 20 a 22 años por ahí porque usted me imagino que ya vería viendo personas haciendo lo mismo si se fueron primero más primero que yo o sea esa gente que se fueron primero que yo eso fue el impulso de que de que varios varias personas también cogieran ese camino y yo fui uno de ellos y cogí mucha lucha creo que había mucha manera de irse como polizontes y no algunos se metían al muelle a simular que eran trabajadores para este tiempo se usa mucho lo que engancharse con la vara había mucha manera cuál era el formato que utilizaban bueno a lo primero nosotros nosotros usaban el método el método de vara ok como yo vivía ahí cerca de cerca de la orilla del río sama y el muelle me queda cerca me quedaba cerca pues ya vivo de este lado se nos hacía más fácil nosotros buscaban una vara de esa de bambú larguísima usted sabe que la vara empieza desde defino a poniendo poniéndose grueso así de mayor a menor se viste entonces vienen traen unos nudos entonces en esos nudos nosotros le trabajábamos pedacitos de madera como si fuera una escalera y la amarrábamos con goma en cada nudo viste una tablita que era punto de ir calando si entonces al final un gancho de un por ejemplo de esta varilla que es media sensible verdad uno lo cogía se la ponía en la punta la vara para enganchar cosa que abarcará lo cotado del barco viste todo eso nosotros hicimos eso llegamos a coger vara y a subir de repente tenemos que soltar vara yoli a nadar porque no descubrían muchas veces nosotros utilizamos el método de vara pero a medida a medida iba pasando el tiempo ya la gente ya lo polizontes tenían que buscar otro método porque ya ese método no tenían que ir adaptando tenían que saltar sí entonces ya la marina la marina trabaja muy bien aquí la marina se puso que no no podían ver una yola ni nada por ahí raro ni nada entonces buscamos el método de entrar los muelles y como burla este la autoridad eso también después de ese proceso entonces ese fue otro proceso ok que eso lo vamos a conocer más adelante para la persona que está viendo este vídeo y leen el título polizontes todo eso para aclararle bien normalmente el dominicano se va de dos de dos formas diferentes ilegales a otros países o puede ser en yola o puede ser como polizontes polizontes se le llama a la persona que se van ilegal en barcos mercantiles barcos que vienen a traer mercancía a nuestro país se aprovechan cuando van de vuelta a su destino a llevar la mercancía se suben en esos barcos de manera ilegal para poder llegar a otro país y tirarse allí en el muelle vela así muchas veces hay mucho riesgo así como te puede encontrar en el barco y los tripulantes tirarte al mal por no pagar una multa que tienen que pagar así mismo tú puedes quedarte ahogado en un como se le dice un contenedor de estos oficiales que darte falta de comida son muchos factores que involucran el peligro en este tipo de viajes su primer viaje a dónde fue y cómo lo organizó cómo fue todo bueno el primer viaje fue fue a puerto rico eso fue en una valcaza que venía aquí esa balcaza traía creo que habichuela el granel se fue mi primer viaje y cuando 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 esa balcaza salió por ahí hubo momento porque la balcaza es como un cajón pero hay un remolcador que es el que lo lleva eso no tiene motores ni tiene ni nada no tiene nada eso eso es común como si fuera una batea pero hay un remolcador que lo lleva como a 200 a 300 metros como 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 fuera una soga como una linda algo así viste y es que el barco se marca esa es ese este es ese porción que le dicen balcaza lo lleva un remolcador pero la mercancía va aquí y el remolcador hay que estar la marina y ahí están los tripulantes su comida como y fuera a su casa porque muchas veces por ejemplo yo conocí unos amigos míos que se fueron que se fueron un maderero y ellos tuvieron que prenderle fuego a una madera para qué los marinos los marinos del barco lo vean para que los rescaten para que para que lo rescaten porque dicen que cuando hay mal tiempo a veces sueltan la balcaza y ellos continúan su trayecto su trayecto y después que pasa todo entonces vuelven a recuperar la balcaza ese uno de los de los riesgos que cuando uno se ve en balcaza que uno en ese entonces yo te sabía que esa balcaz iba por puerto rico usted tenía conocimiento ya de la trayectoria de esa balcaz y todo eso pero en su caso pudo llegar a puerto rico saber ser usted solo tenía acompañado tenía acompañante tenía un par de acompañantes pero caímos preso todo el mundo que donde caen preso cuando llegan a puerto rico sí porque hay mucho hay mucho muelle allá allá hay un muelle que le dicen el muelle el muelle 8 el muelle 10 este hay mucho muelle e incluso el muelle donde 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 llega el ferry porque el ferry hace un viaje legal pero llega a mayagüey y san juan está demasiado retirado de mayagüey entonces el que por ejemplo que se va a embarcar y yo lo embarco y llega mayagüey es difícil salir de ahí porque son muelles privadas y está demasiado retirado de san juan porque a ese fue que ustedes llegan que con ustedes llegan como caen preso ustedes desmontándose la va y casa ya cuando tocan tierra sino ya cuando tocamos tierra porque cuando cuando porque muchos se desesperan también cuando la balcaza la están pegando porque la balcaza tú puede de un brinco porque puede hacer que tenga una escalera pero con tininga corta o sea casi casi siempre uno con un salto uno no brinca y calla la balcaza y así mi mito uno lo hace allá entiendo pero en aquello tiempo la balcaza era fácil porque muchas veces también tengo amigos que llegando la balcaza antes de que llegue a puerto ellos se tiraban al agua yo sé nada y todo eso pero nunca nunca abandoné o sea yo nunca intenté este tiempo que llegara de que tirase la vida me al agua no yo ya yo esperaba el reto si que me dejarán o lo que sea y yo sé nada lo que pasa que también como quiera tuvo uno de correr chance ya después que uno cayó y uno cae preso sí 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 inmigración se puede ir nadando entonces va a estar cansado con hambre de todo pero a ellos nadie nadie se le escapa ellos cuando mandan a uno es para atrás que viene ok en ese caso lo agarraron a todos juntos presos llegando a puerto sí sí después que llegamos a puerto rico ok de ahí cuando eso este ellos agarraban a uno y no duraba dos días los papeles fact y deportaban a uno para atrás ok ya no ya ellos cambiaron ese sistema ellos están ahora que si cuando agarran un polizón de por ejemplo porque ya yo también pasé esa el último viaje que yo tiré lo tiré en el en el 2000 2003 tiré uno en el 2003 y tiré uno en el 2004 y ya la cosa ya habían cambiado en cuanto cuando cuando agarran a uno antes deportaban a uno de una vez ya no ahora meten a uno a una prisión que le dicen en guaynabo un departamento de migración en guaynabo y de ahí mandan a uno para otro sitio que le dicen este una prisión federal guaynabo así guaynabo se llama la prisión federal y hay otra que se llama sampa san patricio y yo qué tiempo lo dejan haya preso ahora la última obra como dos meses para después entonces después porque yo entiendo que que le salía más barato digo yo no sé que le salía más barato a ellos porque usted sabe que no tiene sentido porque antes yo deportaban a uno de una vez pero cuando dejan a uno por eso ya ellos tienen tienen que darle comida tienen que darle jabón cepillo y eso tiene que mantener a uno y eso y entonces a la federal les sale caro pero a veces cuando uno tiene problemas pendientes incluso yo me fui con un par de amigos par de polizontes que tenían cuenta pendiente y cuando llegamos allá a mí me deportaban para atrás al grupito que no tenía problemas y el que tenía pendiente lo dejaban allá y lo subían para nueva yola a terminar de cumplir porque ellos tienen un sistema que si ellos te dan 10 años para que tú no entre eeuu tú tendrías que pedir un perdón para entrar legal pero si tú lo hacen ese transcurso esos 10 años este ellos te agarran y si tú no cumplió si tú lo que tienes son cinco años los cinco años restantes cuando vean ellos 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 te empuñan y te termina para que tú cumpla los 10 que ellos te dieron para que no entre ya bien su primer viaje bien llega lo meten preso usted queda con la gana de que todavía claro de vivir allá me imagino que siguió intentando si yo intenté yo lo intenté muchas veces y fracasé pero este la última vez que fui a puerto rico fue en él en el 2004 pero antes de antes de ir a puerto rico ya yo fui a miami a miami florida después fui a jasonville es un condado de miami después fui a nueva york a new jersey que también pasamos un ratito pasamos este un chico ahí también a que usted le llama su tico que cuando uno la vida de uno está en un hilo que sí que si nosotros no tomamos no tomamos una reacción rápida fácilmente perdemos la vida en ese momento cuál fue el peligro que usted corrieron en ese viaje de nueva york y que usted dice que pasaron su tics y qué sucede que ese barco nosotros no fuimos en un barco chino un barco este que son del corea del norte coreano una gente que son coreanos malísimos pero como no agarraron en alta mal ellos tenían propósito como que las cosas se quedan impunias entre el barco entre los tripulantes y eso allá en el mal si en alta mal y nosotros obligamos nosotros obligamos que esa gente metan ese barco para puerto porque ellos fácilmente yo de cojonan a uno o sea yo puedo negociar con la autoridad de no para su no para porque ellos a ellos le cobran una fianza por cada polizonte es una multa y en dólares y hay capitanes que no quieren pagar eso pero los polizontes no tienen la culpa la culpa los polizontes no tienen la culpa porque la gente lo que quiere siempre uno busca otra forma de vivir sí sí claro al final ellos por descuidado que permiten que los polizontes por su seguridad que no es muy buena pues uno no hace uno busca la forma como ciertas que tuvieron que hacer ustedes ahí en el momento que lo encuentran para que ellos tengan que ir a puerto obligatoriamente y no y no sé y no se hayan podido deshacer ustedes en el mal que fue lo que ustedes tuvieron que hacer en ese momento bueno ellos ellos no agarraron pero que yo veo que el barco lo tienen fondeado porque mira qué pasa no en ese viaje no fuimos nueve pero se fueron cinco en una bodega o sea en un clavo como nosotros decimos y nos fuimos cuatro en otro clavo lo que van lo que van en aquel clavo no saben que andan que ellos saben que sí que habemos cuatro aquí pero nosotros no sabemos que hay gente allí viste porque cuando el barco lo fondean digo este barco está raro y que fundía o te va algo que siempre lo meten directo al fin y al cabo era que agarraron a los muchachos a lo que iban en la otra bodega y ellos decían que había más gente y ellos en el clavo que nosotros estábamos ellos fueron como tres veces porque ya ellos tenían instrucciones de los otros muchachos busquenlo busquenlo ahí que ellos están ahí en esa bodega busquenlo en ese clavo busquenlo a una a una la primera vez que fue uno llegó con un foco alumbrando para arriba y nosotros allá arriba estamos mirando la luz y él le contesta a su nuevo compañero no aquí no hay gente en inglés porque en ese coro que andaba no había gente que habían vivido en nueva york y que hablan inglés él le dijo que no hay gente no no está tanto frío también se fueron como a la media hora volvieron entonces decidieron subir los escalones de calerilla cuando ellos subieron la calerilla porque al final tenía como una como una malla como una tela metálica y nosotros habíamos entrado por la tela metálica y lo habíamos puesto otra vez pero había un espacio que nosotros podíamos estar recortado ahí teníamos agua este masita ready para llegar si incluso a nosotros nos sobró atamos que yo tuve que buscarle agua de muchachos agua nosotros bueno la tercera vez ellos vinieron y le hicieron hacia la malla y se dieron cuenta que la malla estaba estaba viola y cuando metí en la cabeza se metieron el foco que no vieron no 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 hay problema entonces qué pasa que yo tengo entendido que eso barco eso barco chino cuando entran a eeuu por ejemplo ese barco iba este para el barrio chino la mercancía que lleva era para el barrio chino entonces ahí en el barrio chino supuestamente hay mucha delincuencia de chino tiene mucho mucho cuidero mucha vaina y como nosotros fuimos en ese barco fue la dea que no era la dea que estaba registrando el barco por sopecha pero a ellos se le tiraron por sopecha por dicho sea de paz se encontraron los polizontes entonces continuaron muchachos cuando nos bajaron de ahí que nosotros vemos que tienen a los otros cinco y que fue entre esos cinco había uno que negocio con ellos porque él le debía a lo habían deportado no hacía mucho de eeuu y él tenía miedo que lo manguear en el negocio con ellos con los federales y le dijo mira yo te voy a decir porque yo tengo problemas aquí para que negociemos búscalo en tal sitio y fue uno de ellos que nos chivateó lamentablemente con él con el tiempo de nosotros presos allá porque nos llevaron nos llevaron por un hotel en brooklyn al final si terminaron reportando la ya y tuvieron ellos que pagar su multitud pero no intentaron ello en ese momento deshacerse de ustedes después que nosotros tuvimos que hacer un lío mi hermano un lío porque todavía estamos estamos en el puerto pero no nos dan no nos dan breves salir digo señores pero está cocinando algo hay un amigo que llama ñoco que si él ve el vídeo un saludo para ñoco que está allá en puerto rico que yo le diseñó con esta gente como que tienen un plan con nosotros que lo que nosotros no vamos a dejar matar nosotros como capitaleño no vamos a dejar matada en fin aún hay una un cristal redondo que eso es lo camarote que lo usan para para mirar para afuera algo como una hueva si por no está cristalizado que están de lado adentro estamos del agua adentro pero nosotros tuvimos que romper eso nosotros rompimos es rompimos un espejo que había que había que había que aquí había ahí y con un pedacito de espejo nosotros sacaban un pedacito de espejo por el hoyo mira y habían chinos con palos y hacha y esperando que nosotros saquemos saquemos la cabeza o algo en fin fue que tuvimos que hacer un lío ahí porque ya ellos querían como deshacernos de nosotros no en ese momento sino que como que no regaran que volvieron así que ellos volvieran otra vez para alta mal para ello hacer lo que lo que ellos siempre hacen que tiran gente que elío fue que hicieron para poder librarse de ellos vinieron vinieron y nos trajeron un pan un pan un pan como raro ahí y los muchachos como cada uno va a comer sepan porque esta gente también está en contra cuando viene a ver el pan está envenenado y muchachos y uno y uno y uno de ellos le hacía la vaina del pan porque lo tiró por ahí nosotros lo que queremos ahí se encendió todo muchacho empezamos a romper la vaina del baño el toilet rompimos eso que nada más quedó el caño así mira que pegaba allá arriba y rompiendo en fin que tuvieron que buscar los federales entonces nos entregaron a los federales a la policía de nueva york entonces la policía de nueva york agarró el barco y lo detuvo este lo estaban investigando para saber porque nosotros no conocemos nosotros no fuimos en ese barco fue a puro ya tú sabes como uno dice que nosotros no tuvimos que pagar ni nada pero siempre lo investigan para saber si si ellos tuvieron que ver en ese viaje si nosotros pagamos algo pero nunca fue así al final que empresa ya qué tiempo tuvieron que hacer ahí en ese momento bueno eso fue en el ciclo york como el ciclo york mira el ciclo york este yo tengo a decir porque el ciclo york nosotros lo vimos fue por televisión y en el periódico porque no si no lo llevaron pero no estaba no ajeno de lo que estaba pasando aquí por el periódico porque no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando aquí no de ahí ellos hicieron diligencia y nos llevaron para manhattan que ahí está la oficina de 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 la embajada sí está como en manhattan en la 42 en un cierto piso nos llevaron un país pero tuvimos que esperar porque el aeropuerto estaba medio averiado por la vaina del ciclón incluso yo no podía comunicarme con mi familia porque las líneas estaban ya tú sabes todo en el suelo fue un lío sí y de ahí duramos un tiempecito y cuando ya cuando ya se normalizó la cosa que ya podría haber viaje entonces nos deportaron cada uno común común como dice un custodia porque acá aquí y no nos dieron comida en el camino ni nada ni nada pero mal pasaje no prácticamente hay muchacho pero nada o no ha sobrevivido yo estaba mucho brinco mi hermano no yo me imagino de todos los viajes que usted hizo cuál usted cree que el que más asustado se vio o que más peligro corrió que así que te dijo bueno si me salvo de esta ya bueno nosotros hicimos un viaje allá son billes y yo no te voy a decir lo que viajaban lo que andaban hoy no eran no eran santos o sea no son santos en el sentido que ellos tienen sus cojones y son gente de impuesto a lo que sea 30 yo andaba con un grupo entre ellos habían de guachupita yo representaba la siena y ya había de los guandules de villaduarte en ese viaje qué pasa que uno de los muchachos porque allá hay una forma que nosotros le decimos ratones no hay que ratonía eso es cuando se nos acaba la comida la comida que nosotros llevamos cuando se nos acaba la comida hay que ratonía hay que arriesgarse de noche como en la película y coger para la cocina y encontrar y saber también coger la comida porque también uno lleva su pedazo de carne también uno cae preso si viste si tú lleva fundita por ejemplo de de menta tú tú tienes que cometer la menta y el papelito y tiene que guardarlo no deja de esa huella por ningún lado yo he visto películas y yo sé yo he pasado mucho entonces 11 yo no me confío en ellos entonces casi siempre en esos casos tratar de que de que uno esté cerca de los muelles porque en yo tengo entendido que en eeuu ya de porque está en territorio americano es difícil que le hagan una maldad a uno pero si si ellos van de américa van para otro lado van a poner para europa en ese transcurso yo puedo hacer lo que yo le dé la gana claro está uno y queda yo limpio claro así como ha pasado muchísimo ha pasado yo conozco panas que han pasado para que perdieron el pie y de todo bien entonces están en el viaje usted iba ya con personas que tenían su si uno de los muchachos ya se no había acabado todo uno de los muchachos dicen hoy pero podemos ir para la cocina a buscar comida o para los botes todos los barcos traen uno bote uno botecito que hay en eso botecito que le meten la comida la comida por seis meses galletas por seis meses todo lo que todo ese producto lo meten a ellos para seis meses por si le pasa algo al barco pero nosotros sabemos todo eso y no lo mucho yo cogió y subió eso está cubierto con una lona un cuchillo fue cogió galleta cogió agua y cogió par de luz de bengala la luz de bengala eso ellos lo usan es cuando el barco está en peligro y está en alta mal o tan por ahí perdido yo la tiran hay muchas formas de tirar a uno la tira así mucho es como un revólver como grande plático nunca la tiran para arriba que sale saludos eso es para identificar eso y no los muchachos cogió no lo de bengala pero en el transcurso ellos han tirado la luz de bengala palmar después que a nosotros nos descubrieron el capitán del barco lo que quería era sudó luz de bengala ellos quieren saludos de bengala oye a nosotros lo que nosotros lo que queremos es la luz de bengala porque ustedes fueron allá y cogieron que ellos que bien de que maldito lío a uno de los muchachos que se llama geno digo geno y que fue que esta gente están hablando de una luz de bengala me dice coño si nosotros cogimos la luz pero la tiramos para el mal y dice compadre nosotros vamos a tener un problema por esa vaina porque el capitán quería que apareciera la dos luz de bengala y los muchachos ya habían se habían deshacecho de ellos ellos le habían tirado por la mano que la tiraron sí sí para arriba la tiraron sin utilizar a perfecto entonces cuando el capitán el capitán viene hacia nosotros y nos dice nosotros lo que queremos es la luz de bengala los muchachos no hay forma de que aparezca la luz de bengala porque lo que la cogieron la tiraron oye no hay evidencia la luz no va a aparecer y él decía que tenía que aparecer la luz de bengala entonces qué pasa que ya al no aparecer la luz de bengala ellos nos metieron en un cuarto el equivoco más grande que ellos hicieron fue que nos metieron en un cuarto donde había tubo hierro de la pila de vaina como fuera un taller pero nos metieron en posados esa gente va armado en esos balconos alma o de alma de alma de guerra no porque si ellos hubiesen tenido alma de guerra ellos se veían deshacecho de nosotros porque no creo que andaban con alma de guerra que está lo trancan en un cuarto posado en posado pero aquí y aquí y no meten en ese cuarto pasan día y vienen días pasan días qué pasa que ellos tienen un chinito que se hizo un tripulante que se hizo muy amigo de nosotros él iba ya y no decía capitán capitán ser muy malo 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 capitán y como el chinito era que no decía cualquier mandado y era que no llevaba no llevaba huevos ancochaos no llevaba leche no llevaba una lechita de cartón y yo no pusieron una una cubeta de esa de pintura para que nosotros hagamos nuestras necesidades y el chinito iba todos los días por la mañana a buscar a buscar esa cubeta verdad para votar la la bala no la traían otra vez no la traía otra vez y daba varios viajes no traía el desayuno traía agua no traía leche duramos unos cuantos días ahí pero para que para que tú vas como son las cosas en esos cuantos días hay dio gracias vídeo uno de los muchachos se sueña estamos tranquilos cada uno está somos 13 hay uno que está planeando que dice me dice a cumplir yo hace mi actuación yo con un pedacito de jabón normalmente en la boca de bajo una vaina como que me da la nota él hizo su mediante y se le dio también él no participó en el pleito porque como él se hizo malo ellos vinieron a buscar y lo metieron con camarote empezaron a darle leche y vaina para limpiar lo de que porque él se hizo malo pero que era un mediante para para ver cómo él salía de ahí y que va muchachos entonces cuando en una vienen dos rusos y vienen midiendo porque no tienen adentro pero de telaba hay como como una persiana y tiene como una tela metálica 20 y nosotros sin querer del lado adentro con los pies hemos despegado el pedazo de 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 la malla bueno sin querer no fue queriendo yo imagino no así que está una recortada pero mira pero nosotros podemos irnos por aquí qué pasa que ellos les llegaron a eso nosotros usted no lo va a creer pero nosotros rompimos nosotros rompimos nosotros rompimos 24 de posa 24 porque si yo tengo dos aquí y dos aquí y nosotros somos tres y y todo esto la todita la rompimos entonces cuánto padre de posa nosotros rompimos que así mismo entonces cuando ellos se dieron cuenta que nosotros teníamos mente de que por ahí era que nosotros le iban a dar la vaina porque ya estábamos por ahí con esa tela metálica como te rompieron la esposa porque el error de ellos fue que hay en ese cual donde yo no metieron había palos tubos uno tuvo como de ese gordo y como de ese como de ese alto y macizo y con un hoyo en el medio pila de vaina dios pero mira entonces posado porque con el tubo ven dale aquí a este hierro y el empozado era así después que me la quitan la mía se la quitamos no la quitamos un poquito cuando ellos se dieron cuenta de nosotros que estamos ellos pensaban que todavía está estaban en posado pero ya estamos haciendo cocote con la mayita tenemos la esposa pero como y fuera guillo o sea que tenemos vamos a lanzó el 6 por ahí que le vamos a dar y ellos le llegaron entonces vinieron dos rusos con una cinta una cinta una cinta métrica a medir largo y ancho nosotros estamos allá adentro después que ellos se fueron llegamos a la conclusión hoy se estamos viendo algo ellos subieron 13 salvavidas 13 salvavidas una colcha mamey grande con foco y en los lados y todo eso como si fuera como si fuera una mochila pero eran salvavidas y nosotros calculamos señor esta gente no va a matar esta gente no van a matar es más mira cuando viene a ver van a venir a soldar esa vaina ponerle hierro y no no vamos a soportar eso coño cita de verdad porque porque ellos tienen que más soldar eso eso y eso salva vida no eso vamos a reaccionar vamos a despertar que lo que no vamos a dejar matar y exclusivamente cuando esos rusos vinieron con la máquina de soldar y los pedacitos de hierro porque yo me dieron y fueron y cortaron todo su hierro ellos vinieron a soldar esa vaina ponerle hierro así así y eso viste y nosotros señores hay un meneo aquí no van a matar esta gente hay un amiguito mío que vive de aquel lado que tiene una tiendecita que andaba en ese viaje que fue el que inició la vaina porque el chinito cuando fue a buscar la cubeta nosotros le dijimos no déjala ahí y le dijimos al chinito mira chinito nosotros vamos a hacer un lío no te metas porque supuestamente ya era amiguito de nosotros no te meta que nosotros le vamos a hacer un lío a esta gente porque esta gente no tienen ellos ellos tienen un plan para con nosotros así que no te metas por más que tú veas no te metas para que tú no coja también no 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 problema cuando esos rusos vinieron de que a soldar que prepararon su altocha le pusieron la tierra lavar el amiguito mío que yo te digo que llama raúl cogí un cartoncito de lo de eso lo de leche que el minuto chinito no llevaba otro noveno la leche y el cartón lo dejaban ahí y cuando él fue a buscar la cubeta nos dijimos que no pero la cubeta estaba casi media de materia fiscal nosotros los 13 me ando y cagando y de todo 20 estaba casi por la mitad de materia fiscal y cuando ellos vinieron a soldado me recuerdo yo que raúl fue que cogió el cartón de la leche y cuando la metió en la cubeta y lo agarró así cuando cuando raúl le tiró esa es esa materia fiscal a esos rusos empezaron a vinieron con una manguera de anti anti motines una manguera que tienen local de agua que si te la ponen ahí te dan un pojón te la ponen a él es más te la ponen para arriba y te mantienen el aire son una presión que te lleva para allá ellos vinieron con esa manguera como no teníamos tubo palo y de todo ya ellos se dieron cuenta que nosotros no teníamos posa y dándole a los hierro y ellos por un lado con la manguera porque eran eran dos persianas cuando yo estaba aquí con la manguera los otros muchachos le estaban dando a la otra con los tubos los hierro a la otra puente cuando ellos se cursaron con la manguera petelar entonces nosotros le daban a esta pimpú el fin que eso fue un lío casi de dos horas y tocan saben bajo a mí y ya el agua no daba por ahí en el cuarto que tiene el cuartico tuvo que venir el capitán pues dominio no probable no probé ahora no probable no no lo dijimos ustedes ahora no probé en verdad muchachos entonces decidimos que ellos tuvieron que bajarnos de ahí y llevarnos para una prisión pero el ideal de ellos miren nosotros hicimos el pleito después que había pasado ya todo eso que nos deportaron y eso yo duré mucho con ese tramo en la cabeza porque yo yo me acotaba y yo soñaba y muchas veces yo despertaba pensando que estaba en eso que estaba en ese pleito y una pregunta al final cuando te duraron en alta mal desde que empezó ese viaje que ustedes se montaron todo eso ya que lo dejaron preso hasta que al final lo meten preso ya en tierra como duro bueno el eso viaje casi siempre se coge para mañana y se cogen tres días y cuatro días de aquí del puerto de santo domingo y a veces cinco días pero a veces uno se monta un día o dos días antes que yo lo he hecho muchas veces así nos damos cuenta que el barco bueno el barco termina tal día y lleva carga para tal sitio porque este lo barco trans trae su mercancía pero lo barco tiene que decir de la procedencia el destino o sea la entrega de cada país y la procedencia de donde viene entonces nosotros calculamos los días que se cogen y todo eso en ese viaje nosotros nos cogimos como cinco cinco como cuatro nueve y como doce días para ellos meterse para puertos mire todo eso sucedió en alta mal en alta mal incluso yo contactaron una compañía privada de de seguridad el barco fundido digo pero acá estamos preso el barco fundado cual es odio misterio que lo metan para puerto y que lo que vayan a hacer lo que vayan a hacer con nosotros pues es tu misterio en alta mal nosotros sabemos que estamos en alta mal que por eso fue que hicimos el lío porque que ellos tenían planes de matar no era pero nosotros fuimos su primo más si no era así cuando no lo pudiera con la mesos de esos de sus salvavidas que habían ahí bueno los muchachos algún día yo van a ver este vídeo que saben que desde lo que participaron conmigo que fueron ese viaje saben que verdad que así nos subieron esos salvavidas mi hermano eso es para tirar en alta mal pues si eso fue un trauma que yo dure yo de un tempecito para yo para yo borra eso yo me imagino si ese fue ese viaje de ya son mil que mira eso todavía vendía los recuerdos y yo lo recuerdo y lo recuerdo lo recuerdo como ahora y me recuerdo cuando raúl le tiró la mierda y cuando en ese transcurso antes de eso subió un federal ante nosotros el lío subió un federal con un perro con un doberman de eso los perros que son como gamba o de atrás un pastor alemán un pastor alemán por como así y él lo tiene agarrado y nosotros estamos como de aquí allá y hacía enseña de que everybody finito con el perro ahí o sea como amenazándonos everybody finito agua digo hay un plan para matar entonces un amigo mío se llama lulu gay que vengo a chupita que él también va a mirar el vídeo él habla pila de inglés porque él vivió en canadá y como polizontes y yo decía lulu dile que suelta el perro ese que no lo vamos a comer yo sé que es un perro federal que aquí no se pudre por tu mata un perro pero que lo suelta el odio perro ese que no lo vamos a comer y después no lo vamos a comer a él porque ellos pensaban que eso fue antes del pleito cuando ellos se dieron cuenta mi hermano lo que éramos nosotros entonces hicieron diligencia de de llevarnos a puertos de bajarnos oye dice el capitán de que para sacarnos de que que no van a sacar de en dos en dos digo ya los muchachos ustedes se recuerdan de la película viaje inmortal no vamos a salir en dos en dos todos juntos o a nadie ok ese es la regla porque si viene y si hacen con nosotros y no suben dos y no desaparecen después vienen a buscar dos más y tú no sabes que están los otros todos juntos sino no y así tuvieron que ellos que hacerlo porque ellos vinieron a proponernos a sacarnos para tierra de dos en dos todos juntos se la llevan todas de una vez oye y entonces cuando a nosotros decidieron ya sacarnos que ya que ya estaban los hermanos ya de los federales de tierra que ellos fueron a sacar lo que ellos vieron que ellos fueron con una cajita una cajita de cartón y no iban no iban quitándole posa la rota y poniéndonos nueva la rota y cuando el tipo salió salió con esa caja se mira con toda la esposa rota que nosotros la rompimos bien aparte de esos viajes usted me dijo que usted también intentó varios viajes por 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 haití incluso cuando usted me empezó a contar eso hasta hace mucho yo quiero saber por qué usted se expresa así cuando habla de los viajes de haití que qué pasó en su viaje de haití como eso meneo porque hasta no tengo entendido en haití también hay un muelle y a veces lo mismo dominicano cogen para el muelle de haití para emprender el viaje de haití ya cuando lo muelle aquí está muy caliente me imagino si nosotros lo hicimos así una vez y fracasamos en una carrera es más riesgoso por allá si lo que pasa es que el sistema haitiano en cuanto a muelle un sistema como raro ellos no sé no es como aquí que si tú tienes tu carnet si tú tengo una lista puede entrar por allá no sé más privado más restricción más cosas pero entonces encontramos un barco hay que iba que iba para miami florida pero iba a ser una escala en haití para buscar una mercancía me parece que eran como unos fulgones algunos dos días iba a durar en haití de haití iba para miami porque ya sabemos la ruta ya de fuente oficial lo sabemos cuando cogimos el barco de aquí que ese barco llegó a haití estamos espera porque el barco oye bien en barco haití está más lejos que puerto rico un rico está allí mismo claro entonces que se va el que porque tú no te va a ir todo lo que no te va a ir todo el orilla el malecón para salir para salir y tiene que ir por agua abierta entonces el barco lo que da la vuelta así se coge tres días para llegar a haití pues sí como sabemos que el barco va partida con una carga y de ahí va para miami nosotros el objetivo de nosotros es llegar a miami un cogemos el barco el barco se dilata como tres días cuando llega el barco empezó a trabajar pero muy lento ya nosotros tenemos ya duramos tenemos ya como tres días allá esperando que el barco en el que el barco de pegue para miami y espera y espera y espera y espera y hay un amiguito mío que se llama el chino y otro que se llama soy lo que está para que están viajando me dijeron cómplice yo voy a buscar agua y esos fatales no han conseguido un termo de los haitianos ellos estaban trabajando en los haitianos estaban trabajando en su barco pero ellos llevaron su termo para beberse su agua y uno de los muchachos de los polizontes entre dos cogieron ese es externo de agua y lo llevó para allá para el clavo donde nosotros estábamos ya la haitianos ya la hora que terminó el barco que meter yo un termo redondo blanco con la tapa mamé como de ese tamaño con dos asas no se puede eso no se puede perder aquí aquí mismo eso y cómo se perdió eso entonces por eso ellos pensaron hacer una búsqueda mi hermano y cuando esa gente no agarraron empezaron a darnos golpes qué es lo que pasa y el chino que hable un poquito de inglés le decía a nosotros lo que nos salvo el capitán que dándonos todos esos palos subió el capitán porque se había como un bullizo y arriba el barco el capitán por ese ruido subió y uno de los muchachos le dicen capitán oficial que no se recuerda que nosotros estamos en santo domingo trabajando en este barco recuerde bien mire bien y el capitán dijo sí 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 son verdad no 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 problema no pero esa gente no estaban dando palos y de todo y un guachimán y un guachimán por otro lado con una 12 oye no tenían corralado y dándonos trompa y patay de todo ok cuando el capitán del barco dijo ok tranquilo déjenlo entonces los haitianos llevaron decidieron llevarnos para una prisión la prisión más rara del mundo porque decía cafetería y muchos hablaban español y después que estábamos ahí adentro ya nadie hablaba español y entonces no 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 habla español hoy no no quería nada con nosotros qué tiempo duraron preso allá en haití oye ahí nosotros ya teníamos como 10 días entonces que resulta que llegó un barco de jaina así mismo que fracasó igual que nosotros pero yo era más que lo cogieron lo cogieron en el puerto y lo pasaron por la cafetería de nosotros estamos entonces hubo un haitiano que siempre estaba ahí pendiente que vivía reyindado desde la vaina me dice también dominicano llega dominicano de cómo va a y brinque y me saca la cabeza así y yo hay dominicano que lo que hay ha sido dominicano y está donde somos en santo domingo y ustedes somos de jaino y usted cuando lo lleven se nos llevan para la embajada a por si lo llevan para la embajada digale al consul que nosotros tenemos como 10 días aquí que llegamos en un barco que van para mañana y nos cogieron y esta gente no quiere ni hablar con nosotros y no maltratado no han dado no nos dan comida ni nada no no te preocupes y eso fue lo que nos salió mandaron y hablaron con el consul y hablaron con el consul pero antes ahí hay un amiguito mío que está para nueva yola ahora que el 6 que se hizo a una buscando buscando vaina para ver cómo uno se le va a esa gente a una dice coplín me voy a hacer malo a ver a ver si me sacan y no dan comida que yo le dije ten cuidado que esta gente esta gente son enredados esta gente son un lío dice no 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 te preocupes digo bueno está bien cuando entraron un preso un preso haitiano que abrieron la puerta el automáticamente después que abrieron la puerta él dice que cayó malo y cayó con la mitad fuera y los pies para adentro para la cárcel y lo terminaron de ganar por los cabellos y toda la vaina se lo terminaron de sacar yo me regué de una vez y él dice que supuestamente dice que estaba malo dice que dice que desmayado ellos le cayeron a patadas a ver que el de mayo es haitiano está bien a patadas le salió peor pan pan y no él hizo su actuación y lo llevaron de repente yo veo que lo llevan como entre 5 cargados lo llevan y lo mojan por ahí le echan pilas de agua y de repente viene de qué y veo que abre la vaina y cuando entra lo primero que yo le digo y cómo te fue me hicimos ya muchacho ahí se estaba malo de verdad si atacó cotazos y pata y de todo y entonces el consul al final lo mandó entonces si el consul como a los dos días no al otro día en la tarde no a los dos días me recuerdo yo si a los dos días porque el primer día estamos pensando coño pero y en la que el consul no ha venido aquí y espera y espera y espera y nada y entonces el segundo día como a las nueve de la mañana yo veo ese tipo ese tipo alto que llega y cuando yo veo esos movimientos luego me rendí de una vez y le veo el distintivo y le veo la bandera dominicana digo en este nombre de nosotros y una vez con poblado no me dice tranquilo yo vine a buscar los fuertes dijo ya no vive a buscar entonces nos juntaron con el otro grupo que fueron en el otro barco y de ahí nos juntaron el grupo con el que yo andaba y el grupo de los jaineros eso fue para una semana santa el grupo de los jaineros con el grupo de nosotros los capitaleños el consul cuando llegamos allá mandó a buscar unos panel algo que parecía artelera con jamón y queso y mayonesa un hambre del día nosotros pasamos ahí cuando yo me bueno entonces no no hizo la diligencia en una camioneta parece que él tiene un tipo allá que él negocia eso que él le cobra el consul le paga para que para que si es dominicano para que lo lleven a la frontera para que lo lleve a la frontera y él le pagó le pagó a ese tipo y el tipo viene creo que cuáles son los que van para yo digo todos nosotros y cuando nos monten esa guagua él hizo una parada en el transcurso cuando venía para que él hizo una parada en un sitio que lo que vendían una bebida que ellos tienen como se llama babancú no es una bebida una bebida una bebida que yo bien de tanta historia ya yo quiero que usted me resumo un poco sobre la vivencia que tuvo en costa rica fue así porque dentro de lo que hemos estado hablando usted me estuvo contando que ese fue el único país donde usted pudo vivir un tiempo el viaje me imagino que llegó todo perfecto se le dio la llegada que tiempo te duró viviendo en costa rica ok antes de eso yo te voy a decir porque yo me fui para costa rica ok dios ese barco llegó ahí y trajo mucha carga general carga generales que de cada cosa trae un poco un poco entonces hay muchos tigres que se eviten de polizontes y lo que van a robar que nosotros le llamamos a ese tipo de gente tupamaro lo que somos polizontes a ese tipo de gente le llamamos tupamaro porque ellos seguían de polizontes pero van a hacer maldad entonces nosotros siempre estamos debilados de esa gente no es porque no nos confundan cuando llegó ese barco los tigres le subieron y como tenía mucho mucho mucha vaina que robarle los tigres empezaron a robar ya joder y yo le subí al barco yo no soy ladrón de un bajo de combina de robo yo lo que me quiero ir de aquí y cuando yo subí bajé para la bodega veo que dice costa rica costa rica san jose costa rica san jose costa rica san jose costa rica y no veo a nadie que está haciendo cocote con viaje ni nada los tigres lo que están bloqueando se vayan y bajando para venderlo afuera robando a una yo decidí digo no yo me voy para mi casa que no hay para costa rica cuando voy subiendo ya que porque tengo una bodega cuando voy subiendo en la bodega me dice un trabajador de ahí del muelle me dijo para tu vas digo para mi casa me dice si vas y si tú subes ahora si tú sales ahora de ese barco tú vas a caer preso porque en este barco han habido tiros ha agarrado un tro de tigres preso porque le ha robado un tro de vaina y si tú subes tú vas a caer preso digo ay mi madre digo bueno para yo no caer preso y usted estaba preparado con comida y no yo encontré en el clave yo encontré tú estás viendo esos billigues yo encontré un billigues parece que alguien antes que yo había metido ese billigues de agua digo no pero yo yo no voy a caer preso no yo me voy a contar rica y encontré un galón un billigues así pero de agua por ahí digo con este con este llego yo de qué tiempo ese viaje duro más bueno yo me metí jueves el barco empezó a trabajar el viernes terminó el terminó el lunes y se fue el martes y se cogió tres días todo eso lo dure yo cuando te llegó allá se pasó por tierra o se tiró al malo no cuando yo llegué allá nosotros llegamos una fecha donde costa rica hace yo creo que el día de la restauración de la independencia un día de eso especial de allá entonces cuando llegue ese día ellos hacen una fiesta de tres días ya tú sabes eso es una fiesta yo conocí de la de para ver cómo son las cosas el viaje que usted no quería ni un lugar que tú no querías porque más fácil de más fácil y llegué yo y oiga déjeme decirle cuando yo veo que el barco lo fondean y yo salgo y nada más miro por allá a veces de esa guagua amarilla yo coño pero yo tú por nada pero yo yo digo pero esto yo lo nado así a talla esta tierra pero yo estoy deshidratado ya tengo unos cuantos días tengo unos cuantos días en el viaje o sea no me arriesga a tirarme digo no yo voy a buscar otra forma como yo como yo salir de aquí a una digo yo oigo como un ruido y flan 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 digo bueno parece que yo oigo un motor que que lo prenden y lo apagas en una y todo eso yo tengo una confusión digo coño lo van a aprender el barco ya lo van a entrar y nada muchacho era era probando la máquina que estaba una yo mismo calculo digo si no lo entran mañana me voy a entregar todo eso lo tengo eso cálculo estoy haciendo yo estaba solo en ese sí solo yo me fui solo yo voy a tamontra y de todo y bebí miedo de lo mío y de todo a una a una yo a una yo estoy en ese viaje porque yo me fui solo uno uno como que sueña tu buena máquina más cuando estás solo no muchas cosas raras yo veo yo tengo yo tengo un relocasio que tiene un como un foco verdad como un poquito pero ya casi no alumbra y en el claro que yo estoy mirando como una distancia como de aquí ahí y yo prendo el foquito y estoy mirando de que de que un león así digo coño pero coño un león y me voy acercando así al paso y lo tengo de ahí ahí y lo enfoco y es un león que estoy mirando mi hermano alucinando alucinando sí digo mi hijo de un león y empecé a bajar paso y que para que no se dé cuenta entonces ya por norma todos los días ellos abren la bodega ellos abrieron la compuerta la compuerta de una bodega y cuando la abrieron entró la claridad de una vez y cuando yo veo entonces que tiene el sitio donde yo pensaba que era que era un león ahí lo que había era un rollo de soga a lo que nosotros le decimos cabo eso es lo que tiran para amarrar los barcos que estaba en roya y eso era lo que yo veía como como un león bien qué tiempo te duró viviendo allá en costa rica yo dure como como dos meses dos meses aunque pero fue que yo porque quise que quise venir incluso la casa donde yo estaba ellos hicieron diligencia de cómo es de buscarme trabajo pero costa rica así como es un país un país medio medio organizado ellos a los a los inmigrantes no le dan así bueno a los únicos inmigrantes que yo le dan trabajo casi siempre son alonica lo nicaragüense porque porque hace frontera es como lo haitiano y nosotros que me entienden te deciden venir para acá porque no saben nadie el trabajo el trabajo pesado lo que hacen lo haitiano aquí el trabajo pesado eso lo que lo hacen los nicaragüenses allá viste entonces digo bueno yo estoy yo estoy aquí yo estoy pasando demasiado trabajo esa señora yo la conocí migración yo que fui entregar a mi vaina y me dice que tú eres dominicano ya me dice tú eres cubano digo no yo soy dominicano a mí sea dominicana es bueno yo fui yo fui para los 12 juegos ya es de campo y pita una señora mayor ya que ella vino aquí en el 74 me sea yo tuve allá conocí la romana conocí san pedro digo así y me sé que cuál es tu problema digo no que yo entre este país aquí me quiero ir y aquí porque aquí no le dan trabajo me sea y muchacho aquí es un problema pero hablamos un ratico a ella me dio una tarjeta y me dice mira toma en caso de tú me llama no porque hay un lío para deportar uno como a los tres días yo ya yo la llamé a esa mujer y no para comunicarme con ella eso fue un lío cuando logré comunicarme con ella entonces ya me llevó para su casa porque ahí fue que yo duré el tiempecito pero yo estaba más cómodo logró que lo deportaron al final que le dio mucha brea si al final incluso esa gente me hicieron hasta una yo me porté saben que deportaron también digo como yo también eso yo me lo gané ellos me hicieron hasta una sorpresa yo me hice amigo de un amigo se llama enrique que le mero válido pero él con su silla de ruedas el tipo de medallita de vaina de fler el deportista y de medallita de baño corredera del mismo amigo y él me dijo sé que sale quiero que vayan al supermercado y no vamos a él no le gustaba que yo cogiera el carrito para ayudar cuando salíamos yo tenía que ir caminando al lado porque él no le gustaba que yo le empujara el mismo el mismo hacia su diligencia y calibrada y de todo y nos metimos en un mercado no nos metimos en un gimnasio del gimnasio me llevamos al gimnasio del gimnasio vamos al supermercado yo también cuando llegamos al gimnasio ya pero cuántas mujeres y vayan ok pasó cogimos para el supermercado en el supermercado él compró un nobiligues compró bicocho compró menta compró chicle con compró pila de vaina que le iban a meter pero yo estoy ajeno a la sorpresa cuando llegamos nos cayó un aguacero y me dijo cuando llegamos me dice mira ponte el pantalón ponte el peluche que quítate eso para meterlo al lavador y me meto a secar y me fui para la casa de la doña donde yo estaba porque eso fue lo vecino que yo conseguí gente con el con el con el tempecito y cuando llegó la hora vinieron a buscarme me dicen que usted sabe de electricidad igual sí y me llevaron a la casa y entraron por la manquesina y me dice la doña suñiga apellido suñiga me dice mira yo quiero que usted me arregle ese bombillo que dio creo que no está pasando corriente y digo yo pero el interruptor no el interruptor está ahí y cuando yo entro muchachos ahí estaban todito los vecinos el de la silla de rueda los vecinos alrededor porque yo vivía como una vecindad todo el mundo ahí digo oye esto una sorpresa me yo le hice trampa a ellos porque yo me pusieron que ellos me pusieron una como un pañuelo y luego me empezaron de que dame vuelta que yo que es un pañuelo negro fue y me dejaron medio de pintado de la vaina donde yo haciendo como así llegaba la vaina y cuando le di a la piñata la pasamos muy bien me dieron bebida y de todo y eso y la señora que me llevo para su casa ella me dijo no te apures que yo te voy a conseguir la policía mío para ver si tú te quedas a ver si digo haga haga la diligencia porque de la única forma que yo me quedo aquí si yo consigo trabajo y entonces ya habló con su compañía y que va eso fue esa gente son tan organizados con un lío para uno bien lo deportan llega a su país bien perfecto hoy en día está aquí usted ya a pesar de la edad y todo eso usted no se atrevería a irse en otro viaje como polizontes bueno yo tengo la experiencia y sé más o menos cómo se mueve eso dicen que le da nunca es tarde para este yo no tengo el mismo espíritu de antes pero si me dan una brecha yo me atrevo porque antes yo yo tenía esa fiebre era para ayudar a mi mamá y eso ya yo lo cojo suave ya yo yo arreglo la lavadora abanico licuadora y me la busco se le iba a preguntar que usted se la busca hoy en día si eso yo arreglo ahí tengo en mi casa tengo mi caja de hierro ahí ahí me llevan la lavadora lo abanico y eso yo consigo que los 300 que los 500 que los mil así de vez en cuando tiene su alta y su baja este no pasó hambre porque la familia mía dicen que yo soy un loco y yo dicen ellos yo no soy ningún loco sino ellos me tratan a mí muy bien que a veces no sé a veces ellos creen que yo soy la vez y no me dejan pasar hambre si tengo un dolor de cabeza de una vez son muy cosas conmigo entonces como son muy cosas conmigo yo no no lo voy a sentir entiende yo sé que si yo me pongo a bregar con un viaje a una cosa ella yo no va a querer claro lo hacía escondido a ver si yo me iba y llamaba de por ahí eso vecino medio al frente yo llamé al frente cuando yo estaba en puerto rico y llamé a nueva yola la vecina de al lado a kika cuando estaba en nueva york o sea yo siempre cuando viajo yo trato de comunicarme con los vecinos cuando yo llegué a costa rica yo llame una vecina y mira qué coincidencia yo llame el tipo tiene un hermano que vive fuera y se llama cesar y hace aproximadamente cinco minutos que el día terminó de hablar con su hermano cuando yo llame digo soy yo cesar el coplín pero pero no me dice yo soy yo se sale el polizonte se sale el polizonte y coño estoy creyendo que se sale el hermano mío porque se sale el hermano mío termino de hablar con él y él está en miami y tú me estás llamando de costa rica digo no para que le diga yolanda que yo estoy aquí en costa rica que llegue bien eso fue cuando siempre se mantenía comunicado y siempre yo con donde quieran pero de nueva york cuando yo estaba preso en new jersey un federal que me dio una 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 recarga una cosa para llamar mi país de cinco dólares ya bien cumplen ya casi se me agota la batería de la cara que realmente hay que hay que finalizar la entrevista pero cualquier cosa si la gente quiere escuchar de más viaje y más cuestión pues uno vuelve a ser el viajecito porque yo sé que si yo si yo me pongo a hacerle historia podemos hacer par de película y no ni que sacada de que película de imaginación película de realidad de realidad que yo le he vivido bien nosotros le damos las gracias por coger parte de su tiempo para brindarnos esta entrevista con todas las historias de vida cualquier cosa si la gente quiere más pues no mantenemos contacto